Cuentos desde casa, temporada 4 Hola, yo soy Manuel y estamos aquí en Cuentos desde casa, de Carnaval Producciones. Hoy les traigo un cuento fascinante, llamado La princesa y el corcel dorado. ¡Vamos! En un reino muy lejano vivía una princesa, delicada y hermosa como pétalos de rosa, de un cabello fino cual hilos de cera y resplandeciente dorado más brillante que el sol. Un día la princesita cumplió 15 años de edad. Entonces, su papá, el rey, se acercó con cara de mucha preocupación y le dijo, ¡Hija mía! Es hora de que recoras los jardines del castillo, sola, sin compañía. La princesa estaba emocionada, pero con algo de temor también. Cuando abrió la puerta del castillo, no podía creer la maravilla de sus ojos. El color de las flores, el viento en su hermosa cabellera, total que corría y recorría una y otra vez los inmensos jardines que sólo había visto dentro de su ventana. En eso estaba muy contenta cuando se le acercó una extraña mujer que estaba entre medio de los arbustos. ¡Hermosa joven! le dijo. Sí, respondió la princesa, un poco atemorizada, porque nunca había visto gente que no fuera del castillo. Mira, traigo en mis brazos un pequeño bebé. Es mi hijo. Está enfermo. ¿Tú podrías darme algo que me pueda ayudar? No, no, dijo la princesa. Yo no tengo nada que te pueda ayudar. Por favor, hermosa princesa, tienes algo muy preciado que me podrías regalar. No, dijo la princesa. Disponía a seguir su camino cuando... ¡Chao! La mujer extraña la tomó del brazo. La princesa volteó y le dijo. ¿Pero qué querés de mí? Solo un pequeño rizo de tu cabello hermoso. Claro que no, dijo la princesa. No te lo daré. Se disponía a seguir su camino cuando la mujer pronunció las palabras. Por tu falta de empatía hacia los demás, serás convertida en animal. Serás deseada por hombres y cazadores con flechas y balas. Hazte que tu alma se abra hacia los demás. ¡Cataplum! Sentenció antes de desaparecer. Y en ese instante la princesa fue convertida en un hermoso y dorado corcel. La princesa se alejó del lugar haciendo un extraño sonido. Un gran temor invadió el corazón de la pobrecita princesa. Tanto había corrido que tenía mucha sed. Se acercó al arroyo más cercano a beber un poco de agua. Cuando vio su reflejo en ella, no podía creer lo que veía en sus ojos. Se había convertido en un corcel. En eso estaba tomando agua cuando a sus espaldas escuchó a unos cazadores que decían. ¡Mira! ¡Un corcel dorado! ¡Ah! No sabes cuánto dinero no estarán en el pueblo por un solo mechón de su cabello. Tal como decía el encantamiento de la extraña mujer, se correría la voz que había un hermoso corcel presa de cazadores y de todos los hombres del pueblo. La princesa escuchó esto y salió corriendo a buscar un refugio. Corrió por muchos montes, cruzó riachuelos. Ya no daba más. Al poco andar, encontró una humilde choza y dijo ¡Ah! Espero que aquí ya no existan cazadores que me quieran atrapar. Y se echó sobre un poco de heno tibiecito que estaba ahí. A la mañana siguiente, la princesa Corcel despertó muy descansada. Empezó a recorrer la casa donde había llegado. Se dio cuenta que vivían unos niños y que todos los días salían a buscar víveres para su madre enferma. La princesa se enfermeció y les dijo ¡No se preocupen! ¡Súbense a mi lomo y yo los llevo hasta la entrada del pueblo para que puedan comprar víveres frescos! Así lo hicieron. Caminaron y caminaron. Y cuando llegaron a la entrada del pueblo, los niños se bajaron. La princesa sacudió su cabeza y cayó un hermoso mechón dorado. ¿Qué tomó la niña en sus manos? ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando en el pueblo le dijeron ¡Es un trozo de oro! ¡Esto vale mucho! ¡Le daremos todos los víveres que ustedes quieran! Así lo hicieron. Lo único malo que más se corrió la voz de que había un corcel dorado. A la mañana siguiente, la princesa corcel se encontró en su camino con una hermosa niñita que recolectaba flores para venderla y llevar alimento y víveres para su casa. La princesa, conocedora de las flores más hermosas del lugar, la acompañó en su trayecto. Gracias, le dijo a la niña, porque me mostraste las flores más lindas y olorosas. De nada, le dijo a la princesa corcel y una vez más sacudió su melena, cayendo en manos de una niña otro mechón dorado. La niñita de las flores, que ya había escuchado el rumor del valor de este mechón, se fue al pueblo a cambiarlo por muchas cosas costosas para ella para llevar a su casa. La princesa se detuvo y empezó a reflexionar en la importancia que tenía para las personas un mechón de su pelaje. Comprendió que llevaba consigo algo que a las personas les daba esperanza y felicidad. Sin embargo, con esta reflexión, la princesa también pensó que cada vez cobraba más valor su pelaje, entonces era presa de los cazadores. Cada día que pasaba, la princesa ayudaba a más personas que estaban en su camino, obsequiándole mechones dorados de su cabellera. Sin embargo, algo extraño comenzó a pasar. Cada vez que iba a tomar agüita en algún arroyo, se daba cuenta que iba cambiando su color. Ya no tenía ese dorado del sol ni del oro, sino que se estaba poniendo algo más opaca y su cabello empezaba a tomar un tinte color ceniza. A pesar de todo este esfuerzo que hacía por los demás, su figura humana no quería regresar. Han pasado ya largos siete años y la princesa Corcel ya tiene todo su pelaje de un color gris opaco. Está cansada y queda muy poco resabio de su pelo dorado hermoso. Se acercó entonces al pueblo, ya sin temor de que algún cazador la quisiera cazar. En eso divisó a una bordeosera, que estaba ahí, cerca de la nola donde estaba el agua, donde la princesa quería ir a beber. Se acercó y no pudo más con sus fuerzas y se echó al lado de la mujer. Sus cansados ojos se dieron cuenta de inmediato que era la mujer que la había hechizado. ¿Cómo estás, princesa? ¿Cómo te has portado? Preguntó la mujer. La pobre princesa Corcel solamente tuvo fuerzas para exhalar un suspiro. Ya no tenía fuerza para nada. La mujer se compadeció de ella y lo que hizo fue acariciarle el lomo, sacando el último mechón dorado del lomo de la princesa. La princesa estaba perdiendo su vida y en ese momento se empezaron a acercar muchas personas del pueblo. La niña de las flores, los hermanitos de su madre enferma y muchos otros a quienes la princesa había regalado un mechón. Y le decían, todo lo que tenemos, princesa, fue gracias a ti. Pudimos prosperar, pudimos comer y crecimos felices recordándote. La extraña mujer, siendo testigo de todo el bien que había hecho la princesa Corcel, tomó el mechón dorado que tenía con ella, empezó a moverlo en sus manos, convirtiéndolo en polvo de oro y dejándolo caer lentamente sobre la princesa Corcel. De pronto, una ráfaga dorada llenó toda la plaza, convirtiéndola a princesa Corcel en la hermosa y delicada princesa que habíamos conocido al comienzo. La hermosa princesa, rodeada de toda la gente a la que había hecho bien, abrazó a la mujer, dándole las gracias por esta lección, dándose cuenta que las buenas acciones son las que valen la pena en la vida. Desde ese día, el cuento de la princesa y el Corcel dorado se convirtió en un recordatorio de que la belleza reside en el corazón de las personas que deciden ayudar a las demás. Y con este Corcel ganopando, el cuento se va acabando. Si quieres escuchar más cuentos como este, busca en Spotify la temporada 1, 2 y 3 de nuestros cuentos infantiles desde casa. No te los pierdas.